Acá tenemos otra ecuación, ecuación exponencial porque la variable está en el exponente ¿Qué valor de los que están allí se coloca en la variable para que cumpla la igualdad? Puedes probar con las alternativas y lo haces con aritmética o aplicas álgebra y resuelves la ecuación Yo lo voy a aplicar con álgebra, vamos a resolver la ecuación, ¿ok? Hazlo por ti, pausa el video, ya vamos a comparar, empecemos Tú necesitas saber qué valores de X colocas en ambos lados para que la igualdad se cumpla Para que eso pueda pasar, tú puedes analizar las bases Aquí tienes 64, aquí tienes 256 y tú dices, mira, podemos representarlo con una potencia de un valor conocido de casualidad Te invito a que practiques las potencias del 2 De hecho, las unidades de memoria son potencias del 2 Si lo piensas como 1 GB, 2 GB, 4, 8, 16, 32, 64, 128 GB, 256 GB, te das cuenta que son números que son potencias del 2, ¿ok? Ahora bien, mira que el 64 es lo mismo que 2 a la 6 Si tú multiplicas el 2 por sí mismo, 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, da 64 Haz la prueba para que tú veas Ahora, si 2 a la 6 es 64, mira que 64 por 2 es 128 Esto sería 2 a la 7 Y 128, si buscas el doble, es 2, 5, 6 Por lo tanto, es una potencia más, eso es 2 a la 8 Quiere decir que 64 es 2 a la 6 Y 2, 5, 6 es 2 a la 8 Entonces, ahí podemos representarlo como potencias que son semejantes Este 64 es 2 a la 6 Pero el 64 está elevado a la X menos 2 Y el 2, 5, 6 es 2 a la 8 Pero el 2, 5, 6 está elevado a la 2X Potencia de una potencia Se multiplican los exponentes Entonces, quedaría 2 elevado a ¿Quién? A 6 por X menos 2 Porque esto está multiplicando al X menos 2 Y eso tiene que ser igual a ¿Quién? A 2 elevado a 8 por 2X Que serían 16X No es que las bases se cancelan No, las bases no es que yo las cancelo ¿Ok? La idea es que para que tú cumplas esta igualdad Tú tienes que las bases ya son iguales Para que la igualdad se cumplan Los exponentes deben ser iguales Por eso es que de allí Normalmente ¿Qué se escribe? Se escribe que 6 por X menos 2 Debe ser igual a 16X Y se vuelan las bases Es que los exponentes deben ser iguales Pero lo voy a escribir aquí arribita 6 por X menos 2 Debe ser igual a 16X Para que hagamos el despeje ¿De acuerdo? Ahora bien, de allí podemos utilizar las opciones O seguir despejando Aquí lo vamos a hacer despejando 6 por X son 6X Y 6 por menos 2 daría menos 12 Eso sería igual a 16X ¿Sí? 6X pasaría restando Quedaría menos 12 Igual a 16X menos 6X Cuando restas esto Quedarían 10 veces X Que el 10 Puedes darte cuenta que pasa a dividir Y el valor de X sería igual a Menos 12 sobre 10 Que si simplificas Con el negativo sería La mitad del 12 es 6 La mitad del 10 es un 5 X debe valer 6 quintos Para que esto se cumpla Para que sean iguales Esa es la idea De todo este planteamiento Si quieres podemos ver Si es cierto esa cosa Porque tú Cuando llegas al resultado Tienes que comprobar Para poder aprender más Si eso será cierto o no ¿Ok? Pero mira Antes de que vayamos a Sustituir La clave del ejercicio es Llevar las bases iguales ¿Ok? Las bases iguales Darte cuenta que son potencias del 2 Y cuando las bases Son exactamente iguales Los exponentes deben ser Iguales Y despejas Cuál sería entonces El valor de X Para que las potencias Para que los exponentes Sean los mismos ¿De acuerdo? Entonces mira Básicamente de acá Si tú colocas La X aquí Quedaría 64 Elevado a la Menos 6 quintos Y restarle 2 Y eso tiene que ser igual a 2, 5, 6 Elevado a 2 Que multiplica Menos 6 quintos ¿De acuerdo? Acá Menos 6 quintos Menos 2 Para que Que haya un 5 En el denominador Multiplicando por 5 Arriba Daría 10 Y mira que esto sería 5 en el denominador Menos 16 Ok Entonces esto es 64 elevado a la Menos 16 quintos Y este sería 2 por 6 Serían 12 Con el negativo Sería menos 12 quintos ¿De acuerdo? Entonces Serán estas dos Cantidades iguales La idea es que tú Hagas la prueba Pero básicamente A mano Hay que llevar Con potenciación Que sería la potencia Del 2 Y darnos cuenta Que cumple igual Mira que el 64 Sin calculadora Para hacerlo Con potenciación Dijimos que era 2 a la 6 Este es Menos 16 quintos Mientras que 2 5 6 Era 2 a la 8 No sé por qué Puse un 6 Esto es 2 elevado a la 8 Elevado a la menos 12 quintos Cuando tú multiplicas 6 por 16 Debería dar lo mismo Que 8 por 12 Vamos a ver si será verdad 6 por 16 16 Cuando multiplicas Cuando multiplicas por 6 6 por 6 36 Llevas 3 Y 6 por 1 6 Con las 3 que lleva Da 96 Mira que aquí Quedaría Menos 96 quintos Por lo tanto 2 elevado a la menos 96 quintos Y este lado 8 por 12 8 por 2 16 Llevas 1 Y 8 por 1 8 Con la que llevas 9 Esto es lo mismo que 2 también a la menos 96 quintos Mira que la igualdad Se cumple Por más que tú quieras saber Cuánto es 2 a la menos 96 quintos Lo que importa es que hay una igualdad Lo que está del lado izquierdo Es exactamente igual A lo que está Del lado derecho Y por eso el valor de x Tiene que ser Menos 6 quintos Espero que te haya gustado Que hayas entendido sobre todo Y que entiendas De fondo Cómo se resuelve Una ecuación exponencial Chao